Generó todo tipo de comentarios la comadre cuando se la presentaba de alguna manera en su momento como participante del concurso Miss Grand Paraguay. ¿Se acuerdan ustedes que un mes y medio aproximadamente todos los días estuvimos hablando de esto? Sí, lo es un mes y no sé qué. Claro, del por qué hubo gente que estuvo de acuerdo, hubo gente que no. Y esto, bueno, se debatió en redes sociales, porque viste que nosotros, oye, ¿sabes qué me gusta de las redes sociales? Que había sido, éramos nosotros nomás. Había sido. Sí, porque antes no existían, entonces todo era teleshow, teleshow, teleshow. Pero al final, el reflejo de lo que a la gente le interesa está en redes sociales, evidentemente esto fue muchísimo tiempo tendencia. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió con Daniel Duarte, más conocido como la comadre? Recibe una invitación para participar de un evento, de un certamen, pero al final, al parecer, fue todo una mentira y se trataría de una estafa. Contanos, por favor, todos los detalles, Sebastián. Bueno, la comadre anunció muy feliz en redes sociales que recibió la invitación para formar parte del Miss Europa Continental. Dice en Twitter la comadre hace unos días, voy a decir Paraguay afuera como Miss, lloro de felicidad, se vienen cosas. Entonces, escribió la abuela, afuera quizás. Ay, no corrobora de PTR. O la puso a propósito, tipo abuela. Después, no, 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 se equivocó. No, 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 no me di cuenta, claro, claro que se puede equivocar. Bueno, y después en sus historias de Instagram, contó así un poquito con más detalles. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Dice, gordis, urgente, estaba así chismoseando y de la nada me llega un mensaje. Y ahí está la foto de la comadre, muy, muy emocionada. Dice, vamos a hacer una historia. Me escribe una chica, no, es de acá. Me puso, hello, Miss, y yo ahí mute. Estábamos hablando y adivinen qué. Me dijo, estuvimos viendo el show del Miss Grand de cada país y nos llamó la atención tu perfil como Miss. Y yo mute, todo en inglés, pero a Traducipama PM. En shock van a quedar. Siguiente historia, hace un screen del mensaje de supuestamente el Miss Europa Internacional Continental. Un placer conocerte, Kenny, y bienvenida al Miss Europa Continental. Y ahí está el mensaje, que como ella decía, en realidad era en inglés, ella lo traduce. Mamá querida, será pico, señor, que escuchaste mis plegarias, decía en otra historia. Una última, todo esto lo realizan en Italia. Y obviamente yo dije, esto es más falso que cuando le dije a mi mamá que tenía novia. Pero me envió todito, hasta el plan de modelo. Yo quedé mute, demasiado feliz, será un sueño más. Me envió un link donde me lleva a YouTube, donde muestra que llevan chicas de todo el mundo para la competencia y que sí existe, obviamente. Mi equipo ya está al tanto de todo, pero Gordi, ustedes pico, me ven compitiendo internacionalmente. A manotas, ja, ja, ja. Y encima todo en inglés. Es Jovare Arrapeata, decía la comadre en su última historia de Instagram, celebrando que ella formaría parte del Miss Europa Continental. Hasta que sale Ariane Maciel, que ella es la Miss Europa Continental Paraguay. ¿Viste cómo hay Miss Universo Paraguay? Bueno, Ariane es la Miss Europa Continental Paraguay actual. Ella es la que tiene la corona. Y en su Instagram se encargó de desmentir a la comadre y de alertarla, porque al parecer la comadre estaba siendo víctima de una estafa. Vamos con ese material. Como ayer y hoy me preguntaron, ¿qué desierto hay de que tengo ya una sucesora para el Miss Europa Continental 2023? Entonces yo me quedé como, pero he preguntado a la organización principal y me han dicho de que ellos no tienen ningún conocimiento sobre la participación de la señorita en el Miss Europa Continental 2023. Y que creo que están usando el nombre de la organización para estafar y pedir dinero. Y yo solamente quería avisarle a la señorita que no haga caso de esos mensajes que le escriben a invitarle, porque hay mucha estafa en Instagram. Me dijo la organización, estuve hablando con la gente de la organización y me han dicho que no tienen conocimiento. No lo hago de maldad, de verdad. Yo encantadísima si ella era mi sucesora. Ahí estaba Ariane. Este es el video que ella lanzaba en Instagram. A raíz de esto también ella recibió muchísimas críticas que estaba haciendo de mala. Por eso es que aclaraba al final eso de que estaba encantada con la comadre. Pero después también ya fue solicitada por medios de comunicación y justamente habló con Radio Urbana. Y esto es lo que decía Ariane sobre la casi estafa a la comadre. A ver. Yo soy Miss Europa Continental Paraguay, pero de la edición World. Y también que ya me pusieron una sucesora que yo no estaba enterada y he preguntado a la organización principal y me han dicho que no tienen conocimiento sobre mi sucesora. Porque ellos no saben nada de eso. Entonces hice público hace poco, hace unos días en Instagram que atienda a esa persona. Porque hay mucha estafa en Instagram porque anteriormente ya hubo ese tipo de cosas con esta organización. Yo lo hice porque la organización me pidió, me dijo Ariane, ¿puedes sacar un comunicado? Yo ya vi un montón de comentarios que decían, no, ¿por qué no le escribiste a ella? Yo no hablo con la señorita porque yo respeto su identidad, yo no tengo nada en contra de eso. Y me hubiese encantado que ella fuera mi sucesora, pero no es verdad lo que le escribió. O sea, la persona que le escribió a ella, no sé quién es, no es de la organización. Entonces, para que ella después no se sienta mal, se he comunicado y dije eso. Estamos en lo que decía Ariane Maciel desde Dubái. Esta tarde hablábamos con ella en la 106.9 urbana. Y ella está en Dubái en este momento. Un nivel, ¿eh? Sí, otro nivel. Ella vive en España hace cinco años. Vivía en España, por eso de repente ponía el tonito y generalmente se te quiere pegar. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Yo quiero ir hacia ese lado. Porque después de lo que dijo esta chica, que es la Miss Europa Continental Paraguay, hasta hoy día, me parece importante. ¿Por qué me parece importante? Porque muchas personas empezaron a cuestionarla. Estoy hablando de Ariane. Claro. Cuestionaban a Ariane porque supuestamente ella comentó todo esto por mala. Entonces, acá la película es totalmente diferente. Acá la comadre le tiene que agradecer a esta chica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esta chica? Esta chica comunica que ninguna persona del evento del certamen internacional, ninguna persona se habría comunicado con la comadre. ¿Qué significa esto? Que la comadre tuvo que tener, en este caso, cuidado o tiene que tener cuidado porque seguramente después de este ofrecimiento iba a venir el famoso, ¿sabes qué? Tiene que tener que depositar tanta guita a esta cuenta como para poder participar porque en realidad este evento se hace por casting. Sí, y se paga. Y se designa a una persona. Entonces, la persona tiene que pagar, tiene que abonar. En todo lugar ya se paga. Bueno, no sé. Yo estoy hablando específicamente puntualmente de esto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta chica? Esta chica comunica que no es cierto porque la gente de la organización internacional se habría comunicado con ella. En realidad se comunicó porque ella confirmó justamente esto. Preguntando y queriendo saber quién es la comadre porque le llamó la atención también su designación supuestamente. Entonces, esto entonces tiene que ver, creo que viene por una estafa, ¿verdad? Porque se acostumbra a hacer esto en redes sociales. Hay que tener cuidado con esto. Aparte, digamos, ya no importa si tuvo buenas o malas intenciones. Si la información es falsa, es falsa. Para mí tampoco. O sea, ya no importa la intención. Y más porque se quieren aprovechar del sueño de alguien. Puede ser que haya sido un chiste. Capaz que le hicieron una broma así para joderle a la comadre y le tiraron esa. No sé si broma porque mira que dijo que le mandaron hasta un link y a veces te suelen robar la página de tu Instagram también a través de un link. Yo no creo que la señorita haya hecho de mala onda. Creo que es culpa de la comadre porque debería de tomarle un tiempo para ver si realmente es cierto, si tiene conexión directa. Si ve y cree, después contarlo. Yo creo que ella también se apuró. Ahora, esa es una probabilidad. Ahora, ¿qué es real? Porque esto supuestamente pasó y esta chica, dentro de todo, se tomó su tiempo porque está en Dubái. De vacaciones, me dijo, está en Dubái. Y después va a España otra vez porque vive en Ibiza. Dios me había dicho. Y se dedica al modelaje y a bienes raíces. Se le va súper bien. A bienes raíces también. Sí, exactamente. Bueno, entonces, por un lado, buena onda esta chica. Claro, re amable. Ahora, ¿cuál es la siguiente probabilidad? Porque nosotros siempre tenemos que estar, de alguna manera, suponiendo que es lo que ocurrió o no. También está la posibilidad de que la comadre haya hecho esto. También. Como haya hecho. Conociéndola. Que ella se creó otro perfil y se escribió a sí misma. Si ocurre eso. Mira que esto se habló, se comentó. Fue tendencia otra vez por esto. ¿Vos sabés que yo la otra vez tuve un problema con una marca que trabajamos en conjuntos? O sea, la comadre también trabaja con la marca que yo estoy trabajando. Creo que el padrino, el padrino se dice, o el papi de ella, como que manda los links para la... ¿El papi? El papi. El papi. El papi de la comadre, el que es su papi. Ella le dice papi, pero sería su manager. Sí. Ah, qué amor. No sabía. Bueno, él pasa los links a la marca. Y la marca se encarga de enviarle a todos sus influencers. Entonces, a mí me tocó una mala experiencia con ellos porque... ¿Vos sos influencer? Disculpame. Sí, algunas veces. Ah, ok. Bueno, al subirle el link para que la gente después de promocionar lo que vos tenés que promocionar, dejás un link para que la gente vaya y entre y pueda acceder al WhatsApp de la marca. Entonces, ¿sabes qué hacen? Ponen, este perfil lo vi en el perfil de la comadre. Y lo vieron en mi perfil. Y lo vieron en el perfil de todos los influencers, pero agarran y editan el link para que salga como si fuera que todos, o sea, todas las personas que entraron al link fueron de la comadre. ¿Me explico? Sí, yo entiendo, o sea, es como que yo soy, me aprovecho de la influencia de mi compañero y digo que gracias a mí nomás están vendiendo ellos una onda así, o sea, eso también es una estafa. Es un fraude, es un fraude. Es súper grave, yo por eso lo digo. O sea, esto se hace, vos podés hacer, ¿y de qué le sirve todo esto a la comadre? Se preguntarán. ¿Qué ruido? ¿Le sirve? Porque está haciendo ruido. Claro, porque es como si fuera que mucha gente debe su historia. Por eso también hay una probabilidad. Existe. Eso no significa que sea así. Claro, claro. Que se baraja, ¿verdad? Ahora, si llega a ser verdad que es montado, esto me parece un autosabotaje, ¿verdad? Y yo, que la comadre diseñaría algo mejor porque me quedo con esa parte que ella decía, mi equipo ya está al tanto. O sea, ¿en qué labura tu equipo si ni siquiera puede corroborar que un mensaje, un ofrecimiento es real, ¿verdad? Pero ¿quién equipo fue ella? O sea, ¿qué es lo que hace tu equipo la comadre? Que te prepara el pororó, hermano, porque no... Pero por eso hablamos... No sé a qué se dedica porque me parece, me sorprende nomás que alguien que ya tiene recorrido, incluso ya estuvo en un evento, no tenga un documento firmado y salga a anunciar con voz y platillo. O sea, cualquier ser humano de este planeta habla inglés hoy. Claro. Lo que pasa es que muchas veces... Una prueba de eso. Claro, lo que pasa es que muchas veces estos managers o estos asesores que supuestamente son expertos en redes... Mises. Muchas veces, claro, nacen con las redes pero no saben usarlas después. Y pasa esto. No, pero mira, yo creo más bien que a la comadre, claro, hablamos de probabilidades siempre, ¿verdad? Yo más bien creo que ya, que hay una persona que en serio quiere aprovecharse porque todos vimos el sueño de la comadre que es convertirse en una mise, ¿verdad? Y más todavía con todo esto que se generó, ¿verdad? De que ella fue Miss y no sé qué y va a representar a Paraguay. Entonces, se vio que ella estaba mucho más que emocionada y alguien dijo, mira, fácil caemos, echamos a la comadre, le decimos que va a representar a un... va a representar a Paraguay en un certamen internacional, va a gatillar plata, tranquilamente le echamos y ¿cómo lo hacemos? Hablándole en inglés, ¿verdad? Lo que dice Arturo. Cualquiera yo creo que puede decir, mira, che, welcome to Miss y Rob Continental. O sea, Dios mío, para ella va a ser una locura. A mí me parece nomás que... Me parece demasiado nomás, ¿por qué tiré esto? El traductor de Google. Para que ustedes también puedan analizar. Google Translate. Porque normalmente, me parece que no es la metodología. Y no. Sí, por eso es muy raro. ¿Entendés? Entonces, me parece demasiado... Es muy cañada. Sí. Entonces, eso me hizo a mí dudar y también creer que puede llegar a ser eso. Vuelvo a repetir. No significa que sea así. Claro. ¿Ok? Claro. ¿Entendés? Solamente estamos tratando de unir con flechas más o menos como para poder entender porque realmente es raro. Pero hay mucha gente que piensa igual que vos justamente porque siempre se habló de eso, o sea, sobre la comadre. Siempre se dijo que ella trata de hacer... O sea, no le importa si es que ella queda bien o queda mal. Para ella siempre es importante vender. ¿Entendés por eso? Es lo mismo que yo venga mañana y le digo, chicos, hasta hoy llego a Tele Show, me voy a la BBC en Londres, ¿verdad? Y las pruebas... Y una persona me habló en inglés. En Nick's or no. Yo creo que o la comadre es muy ingenua. Ay, por favor. O ella tiene un concepto que está bien también de ella misma que es así allá y la rompí en el Big Grand y fui luego la mejor y la que mejor caminó. Como repercusión en Europa. Fui la más diosa. Y en Europa todo el mundo está hablando de ella. Que ella crea que se comunica desde Europa con ella porque no, ¿entendés? Seba, ¿no? Poco de autocrítica, chicos. Seba, seba. Seba, seba. O sea, esperan. No. Alguien me llega a decir, Seba, ¿sabes que escuchamos tus canciones en YouTube? Somos de Sony. ¿Qué es? No. No, ¿entendés? Te vas a olvidar. Poco de autocrítica, chicos. Poco de autocrítica, chicos. Poco de autocrítica, primero. La semana pasada estábamos hablando de eso. Delirol plus pim. Claro. Cada ocho horas. El Delirol plus compuesto. Cada ocho horas. En que es terrible. En todas las presentaciones. Pero es terrible. La gente se come la película. La gente cree. ¿Cómo pensás que la gente, esa gente que se levanta y que dice hoy soy influencer, no cree que es influencer? Recreo. Sí, recreo. Influencer no es porque tenés muchos seguidores. Entonces, vos tenés que realmente influir en la gente. Claro, tenés que tener tu estadística. No vaya a pensar que porque tenés una linda cola influye en la gente. No. ¿Entendés? Entonces, mucha gente, o porque tenés una linda carita. No. Eso cuesta años. Muchísimo tiempo cuesta eso. Mucho trabajo, mucho sacrificio. De que la gente te escuche y la gente adopte algo. Después de escuchar una teoría tuya. Eso no es porque tenés un lindo culo. Total. O no es porque tenés una linda carita. Y tenés 100 mil, 200 mil seguidores. O que guagú te siguen. No. ¿Entendés? Entonces, pero hay gente que cree eso. Sí. Porque es la nueva era. Y los chicos de esta nueva era se comen la película. Después se golpean la cabeza contra la pared. Cuando ven la realidad. Sí. Yo nomás, o sea, para mí es toda una estrategia de marketing de la comadre. Primero, porque cuando alguien te escribe de una cuenta falsa, es muy fácil de identificar. Hoy día, si tenés un equipo, hay equipos que identifican las cuentas falsas. Busqué Miss Eurocontinental y en realidad hay una cuenta que tiene 18 seguidores. O sea, uno puede fiarte de una cuenta que no es... A veces te das cuenta, Londra, ya te das cuenta. Yo estoy harto de creer que ella es inteligente, que toda estrategia de marketing no... No, para mí que ya está. Es muy burrachico. No creo. ¿Cómo vos vas a ser que te vas a comunicar? Por favor. Pero no puede ser. No, hay forma de creer. Te crees una cuentita que tiene 18 seguidores. Bueno, ahí es el rey. Eso es cierto. Vos te das cuenta, es demasiado fácil de darte cuenta cuando te estás escribiendo una cuenta falsa. O sea, aparte de decir que tenés un equipo, yo no puedo creer, ¿entendés? O sea, es real, ¿entendés? Y cómo pico el documento o hacer que te habló en inglés. Yo me quiero tirar de la cita. No, imagínate, le puso por DM de Instagram. Welcome to Miss... Tres, cuatro veces menciona. Pero, chicos... Déjate de joder. No, y encima... Tres, cuatro veces me habló en inglés. Me ha caído. Encima de todo, le estás dando la bienvenida. Claro. Por eso. Oficialmente. Si es algo formal, vos tenés que tener... No, es así nomás. No, es así, claro. Un contrato. Es así. Un pavo que se va ahora a Tailandia, no me acuerdo cuándo. Ella contó que empezó a hablar con la gente del certamen en agosto. En noviembre recién le confirmaron y ella pudo contar en febrero. Claro. Hay un proceso larguísimo. Todo bola, gente, por favor. Ni a un San Juan te invitan así. Ahora lo que quedó mute, entonces. Mute quedó en los fechos. Mute. No dijo más nada. Nosotros tampoco ya somos tan duros para no darnos cuenta de lo que va a hacer. Sacó un comunicado, ella no. Yo creo que ella... Claro que sí. Más probable que ella hace eso. Claro, para generar más contenido y nunca estar abajo, siempre estar arriba. Yo ya me cansé de tener ese concepto de ella. Pero ojo, que es la verdad. Es más importante que todo hace. No, pero... Sebastián, discúlpame, para hacer esto. No, no, se trata de ser inteligente, ¿eh? A veces sí, Álvaro. No, no, déjate joder. O sea, hoy día no existe la... Ay, por decirte, nunca existió. La prensa mala no existe. ¿Entendés? La prensa sea buena o mala. La piraña, si me dejas hablar un ratito, por favor. O si no, pueden venir acá y pueden hablar ustedes. Vas a la piraña. Digo, para terminar, nomás la idea. La prensa mala no existe. Es una. Preocupate si no hablan de vos. Y eso es lo que es la piraña. Si hablan bien o mal de vos, se está hablando de vos. Pero preocupate el día de mañana si no lo hacen. Pero ojo ahí. Porque si se está hablando mal y vos trabajas con marca, a veces cuesta mucho repuntar. Cuando esté mal. Bueno, pero ¿quién está hablando mal? No, pero esto no le hace bien a la imagen. Y pues, no sé, hay gente que la apoya a ella con todo esto. ¿Quiénes son? Y pues, no sé quiénes son. Pero te estoy diciendo nomás que hay gente... No, mira que no es importante. Yo creo que... No, creo que esto le interesa a las marcas. A mí me parece que esto no lo deja, al contrario. Mucha gente creyó esto también. Claro. Para convencerle a las marcas, le envía la estadística de tu cuenta y ya está, ya. A ella no le importa la imagen. O sea, depende de qué tipo de marca. Ya sé, pero ojo, porque esto ha sido un debate en el mundo de la policía y muchas veces dicen, no es tan así que hablen de vos y ya hablan mal de vos y sirve. Hablan mal de vos y te puedes quedar sin cliente. Pero si hablan de vos en inglés, te vas a Europa. Para mí ya está desesperada, porque pasó esto de lo de Miss Grant y como que su nombre bajó un poquito de popularidad. Y ahora tengo que hacer algo, está desesperada, no para estar en todos los programas, en todos los... No creo. Yo creí que en serio le convocaron para ir a mi Europa. ¿Sí? No, y por eso esta tarde le llamamos a la chica de esta, imagínate, le tuve que llamar a Dubái para que me cuente todo esto. ¿Dónde vivía ella? No, no haber creído de que iba a participar. Álvaro, ¿dónde vivía ella? En España. En Ibiza. Y a veces uno entra en Madrid y Ibiza. Ah, en Dubái. Y ahora están en Dubái. Bueno, los internos, o sea, fue bien.